¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahí va, tú las chicas y tú los chicos, baila, los delines Mi amor te llevaste, mi corazón mataste, mi amor te llevaste, no puedo perdonarte Mi amor te llevaste, mi corazón mataste, mi amor te llevaste, no puedo perdonarte Mi amor te llevaste, mi corazón mataste, mi corazón mataste, mi corazón mataste Mi corazón mataste, mi corazón mataste, mi corazón mataste Mi amor te llevaste, mi corazón mataste, mi corazón mataste, mi corazón mataste Me dedicas sin tus besos y ahora estoy pensando en ti, tan triste y solo con mi dolor Y ahora estoy pensando en ti, atribuyo solo con mi dolor Mi amor te llevaste, mi corazón mataste Mi amor te llevaste, no puedo perdonarte Mi amor te llevaste, mi corazón mataste Mi amor te llevaste, no puedo perdonarte Mi amor te llevaste, mi corazón mataste Mi amor te llevaste, no puedo perdonarte Mi amor te llevaste, mi corazón mataste Mi amor te llevaste, no puedo perdonarte 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 Gracias.